Soy José Castilla y bienvenidos a Pinta. Estoy representado por la Galería Magrileña Ponce Marrobles. Llevo unos cuantos años utilizando la pintura como una herramienta para la especulación. Yo veo mi práctica entre la alquimia y la ciencia ficción. Empieza el proceso de una manera, una relación muy de acción con la materia. Tengo los lienzos en el suelo y empiezo a verter pintura sobre ellos. Algunas veces tienes que actuar sobre la materia y otras veces simplemente dejar que se mueva la pintura y acabe secando. Una vez seca es cuando pongo los lienzos en vertical, en las paredes, y se empieza a establecer un diálogo entre esas manchas y tú, empiezas a volcar contenido sobre ellas y ellas te empiezan a decir cosas. En el caso concreto, Fear Feeders, toda esta historia se desarrolló por una mancha muy pequeñita que estaba en el extremo izquierdo del cuadro, bastante anodina, muy poco espectacular, negra, pero que es muy sugerente, que me sugerió un personaje que estaba mirando al otro extremo y me hizo pensar en ese otro extremo que podría haber. Y entonces se construyó esa sombra con un poco de tintes como de Lovecraft, con esa idea del miedo a lo desconocido. Y de alguna manera fue lo que fue construyendo el propio cuadro y no solo el cuadro, sino el cuadro que tenía al lado y acabó convirtiéndose en un díptico. Y bueno, son esos encuentros como fortuitos con el material lo que hace de mi práctica algo divertido y que me parece fascinante, el hecho de encontrar contenido y ir consiguiendo contar una historia a través de la pintura.